Al observar a los vendedores y a los compradores, podemos entender que los distintos bienes y servicios en los mercados se venden de diferentes maneras. La empresa desarrolla su actividad en un entorno que generalmente es competitivo, unas veces más, unas veces menos, lo cual determina la capacidad de la misma para actuar con respecto a los precios y a las cantidades que desean ofrecer en el mercado. En pantalla podemos identificar, según el número de participantes en el mercado, diversas estructuras de mercado que van desde la competencia perfecta, donde se encuentra un entorno muy competitivo en el cual participan un gran número de vendedores y de compradores con producto o servicio homogéneo y donde resulta muy difícil cobrar un precio diferente al de la competencia, por ejemplo, el mercado del arroz. A estas empresas las llamamos precio aceptantes. 5. Competencia monopolística, donde igualmente aparecen numerosos competidores, alto número de compradores y de vendedores que logran, a diferencia de la competencia perfecta, diferenciar su producto o su servicio que están ofertando y que pueden cobrar un precio algo diferente. Por ejemplo, cremas dentales. A estas empresas las llamamos precio decisoras. 6. El oligopolio, que se caracteriza por un entorno de poca competencia, donde aparece un número reducido de compradores o de vendedores con un producto homogéneo, que eventualmente se pueden unir en lo que nosotros denominamos los cárteles o los carteles de producción, pero que tienden a mantener su capacidad de ser precio decisoras. 7. Y finalmente aparece el monopolio, donde existe el control de un solo productor o un solo comprador, se ofrecen bienes o servicios que no tienen sustitutos cercanos, y los productores toman decisiones sobre los precios y las cantidades ofrecidas o compradas, los denominamos precios decisores. Observamos que, tanto la competencia perfecta como el monopolio son los extremos de las estructuras de mercado y de hecho es raro encontrarlos. Lo que más abunda son industrias y empresas que se sitúan en posiciones intermedias como la competencia monopolística y el oligopolio. Industrias tales como la industria automotriz, la petroquímica, los bancos, están integradas generalmente por un número reducido de empresas que compiten entre sí, tienen poder para influir en los precios y controlan de una u otra forma las actividades del mercado. Estos mercados los podemos clasificar dentro de la estructura de mercados oligopolísticos. Cuando aparecen muchos competidores, pero en general las empresas mantienen cierto poder de mercado, en razón de que logran algunas diferenciaciones en sus productos o servicios que ofertan, entonces encontramos una estructura de competencia monopolística. La competencia perfecta describe una estructura de mercado cuyos supuestos se fundamentan en la existencia de muchos compradores y muchos vendedores, por lo que cada uno de ellos ejerce una influencia realmente insignificante en el precio del mercado. Bajo esta estructura, si una empresa cobrara por su producto un precio más alto que el que está vigente en el mercado, difícilmente podría vender sus productos, pues no va a encontrar quien se los compre. Es por esta razón que se les denomina como empresas precio aceptantes. Las principales características de esta estructura de mercado las podemos resumir de la siguiente manera. Primero, existe un número elevado de compradores y vendedores, en donde las cantidades ofrecidas o demandadas en el mercado son una proporción muy pequeña del total del mercado y por lo tanto ni los vendedores ni los compradores tienen control sobre el precio del mercado. Segunda, los bienes ofrecidos por los vendedores son prácticamente idénticos, de manera que dada la similitud, el comprador no puede identificar la empresa que ha ofertado un producto ni distinguirlo de lo ofertado por los demás, son productos homogéneos o lo que hemos conocido en nuestros cursos anteriores como productos sustitutos. Tercero, existe una relativa libertad de entrada y salida del mercado. Las empresas no tienen grandes barreras o dificultades de entrar o salir del mercado de competencia perfecta, esto es, existe una libre concurrencia. Cuarto, las empresas consideradas individualmente no tienen capacidad para fijar el precio del producto. Como resultado de este supuesto, cada empresa toma los precios del mercado, son precios aceptantes y enfrentan la imposibilidad de vender a un precio mayor al que está fijado por el mercado. Y quinto, existe una mayor y mejor información sobre las condiciones en general en que opera el mercado, en cuanto se refiere a sus características, la durabilidad de los productos, los componentes de los productos, etc. En el gráfico en pantalla podemos identificar las principales barreras para la entrada o salida de las empresas en el mercado. Veamos ahora cómo es el funcionamiento del mercado de competencia perfecta. En razón de que por su tamaño principalmente, ningún participante está en capacidad de tener influencia directa sobre los precios, decimos que todos los vendedores y compradores son tomadores del precio del mercado, es decir, precio aceptantes. Esto significa que para cualquier cantidad vendida o comprada habrá siempre el mismo precio, lo cual da como consecuencia que una empresa que trabaja bajo esta estructura de mercado deba enfrentar una curva de demanda totalmente horizontal como la que aparece en pantalla. Siendo así, racionalmente ningún productor venderá a un precio inferior al del mercado, pues al hacerlo no conseguirá ningún efecto sobre las cantidades vendidas. De igual forma, los productores no podrán vender ninguna unidad a un precio mayor al del mercado, ya que no encontraría demanda para ese precio. La herramienta que un empresario debe tener en cuenta para mantenerse en un mercado de competencia perfecta, la podemos resumir de la siguiente manera. Primero, el ingreso total. Es el que se obtiene de la multiplicación de los precios por las cantidades vendidas, de tal manera que ingreso total igual a precio por cantidad. Ingreso medio o unitario, que es igual al ingreso total dividido por el número de unidades vendidas y que siempre resultará igual al precio, ya que el ingreso medio es igual al ingreso total dividido por las cantidades, por lo que el ingreso medio será igual a los precios por las cantidades dividido por las cantidades. Al simplificar este cociente, eliminamos las dos cantidades y nos queda que el ingreso medio se hace igual al precio. Y el ingreso marginal, que es el ingreso derivado de cada unidad adicional vendida en el mercado, de tal manera que el ingreso marginal será igual a la variación en el ingreso total que se obtiene cuando hacemos una variación en una unidad adicional vendida al mercado. Con una curva de demanda completamente horizontal, el precio siempre será el mismo, lo cual hace que el ingreso que se obtiene por cualquier unidad adicional vendida siempre será igual al precio. Ratificamos entonces que la variación en el ingreso total sobre la variación en una unidad adicional vendida, bajo esta estructura de mercado siempre será igual al precio. Y podemos llegar entonces a la conclusión de que bajo competencia perfecta el ingreso medio se hace igual al ingreso marginal y estos dos a su vez se hacen iguales al precio. Con el ejemplo presentado en la tabla en pantalla, podemos entender mejor como el productor logra maximizar sus beneficios en una estructura de competencia perfecta. Esta situación se presenta cuando el ingreso marginal, que es 12, es exactamente igual al costo marginal, que es también 12, y es exactamente igual al precio dado para el ejercicio, que es también 12 unidades monetarias. El productor, con base en este ejemplo, producirá hasta 5 unidades, que es el punto donde además de la igualdad descrita, se maximizan las utilidades que valen 20 unidades monetarias. Si se decidiera producir la unidad sexta o número 6, sus utilidades acumuladas bajarían a 18, ya que esa última unidad producida le reportaría una pérdida de 2 unidades monetarias. Vamos a estudiar ahora los mercados que se conocen como de competencia imperfecta. En función del número de empresas, el tamaño de las empresas, el grado de concentración y la homogeneidad o heterogeneidad de los productos, los mercados de competencia imperfecta se pueden clasificar de la siguiente manera. Monopólio, cuando existe un único vendedor o comprador que controla la industria. Oligopolio, hay pocos vendedores o compradores, de forma que cada empresa puede influir en el precio de mercado y en la conducta de sus competidores. Competencia monopolística, cuando existe un gran número de vendedores que produce bienes diferenciados, lo cual les permite influir en el precio. En términos generales podemos decir que un mercado se considera como de competencia imperfecta cuando las empresas que lo integran tienen la capacidad de influir en el precio del mercado, actuando individualmente. A estas empresas de competencia imperfecta se les denomina empresas precio decisoras. El caso extremo de la competencia imperfecta es el monopolio, que se da cuando concurren las siguientes condiciones. Primero, se presenta un solo vendedor o comprador, es decir, que la empresa en realidad es toda la industria. Segundo, los bienes producidos no tienen sustitutos cercanos, de tal manera que, si esta empresa no los produce, el consumidor no tiene acceso a ese bien. Tercero, existe información imperfecta, por cuanto depende prácticamente de la voluntad del productor darle al consumidor las características del producto y las condiciones bajo las cuales se comercializa ese producto. Cuarto, la empresa tiene la capacidad de fijar precios, pues puede bajar el precio para tratar de vender más o puede subir el precio y la cantidad vendida disminuirá. El monopolio se caracteriza por la existencia de algunas barreras de entrada a la industria, las cuales pueden surgir por varias razones. Veamos cuáles son. Primera, en primer lugar podemos mencionar las restricciones legales, tales como patentes, cuotas y licencias, derechos de autor, etcétera, que le dan la exclusividad a personas y empresas, tanto para producir ciertos bienes y servicios como para comercializarlos. En estos casos, se habla de un monopolio legal. En segundo lugar, hablamos de las famosas economías de escala, que es una estrategia que aplican las empresas para mantener fuera del mercado a la competencia, debido a que los costos por unidad de los potenciales nuevos participantes de la industria son mucho más elevados que los del monopolista establecido, que puede cobrar precios más bajos, en razón de la integración que ha logrado en los procesos de producción y comercialización de sus productos. En este caso, hablamos de un monopolio natural, pues suponemos racionalmente que la supervivencia empresarial obliga de alguna manera a que las empresas busquen permanentemente reducir sus costos para ser más competitivas en sus precios. En tercer lugar, hablamos del control de ciertos recursos que por su naturaleza son considerados como esenciales y en consecuencia su manejo, producción y distribución se delega al estado o a quien éste considere idóneo para hacerlo mediante concesiones, impidiendo que los competidores ingresen a estos mercados. En este caso, hablamos del monopolio de estado. En cualquiera de los casos, la principal característica del monopolista es que juega un papel determinante en el proceso de fijación del precio de su mercado, pues tiene la capacidad para determinar cuánto debe producir y no tiene bienes sustitutos cercanos. Siendo así, el monopolista enfrenta la disyuntiva de ofrecer más a menor precio o viceversa. Y entonces, la curva de demanda del monopolista es exactamente igual a la curva de demanda del mercado que ya conocemos y que recoge los deseos de compra de los consumidores a distintos niveles de precios. Resumiendo, podemos decir que una empresa tiene poder de monopolio o poder de mercado si puede incrementar el precio de su producto reduciendo su propia producción. La curva de demanda a la que se enfrenta la empresa bajo esta estructura de competencia imperfecta, tal como apreciamos en pantalla, tiene una pendiente negativa, al contrario de la curva de demanda de la empresa bajo la estructura de competencia perfecta que se enfrenta a una curva de demanda completamente horizontal. En este caso, el precio resulta mayor que el ingreso marginal, pues cuando la empresa monopolística desea vender una unidad más en el mercado, debe bajar el precio que cobra y esto hace que el ingreso crezca por cada unidad adicional vendida proporcionalmente cada vez menos, haciendo que el ingreso marginal disminuya. Finalmente, vamos a realizar una comparación entre el monopolio y la competencia perfecta, que son las dos estructuras extremo dentro de este capítulo que estamos analizando. Para hacerlo, debemos recordar que bajo cualquier estructura de mercado, el empresario logrará maximizar su beneficio en el punto en donde su ingreso marginal se haga igual a su costo marginal. A su vez, para el monopolista, el ingreso marginal proviene de utilizar en su beneficio la curva de demanda, mientras que para la competencia perfecta, el ingreso marginal siempre resulta igual al precio. La diferencia de estas dos estructuras de mercado se presenta en la siguiente ilustración. Comparando las dos situaciones, en la que el ingreso marginal es igual al precio e igual al costo marginal en el punto A para la competencia perfecta, y en la que el ingreso marginal para el caso del monopolio proviene de la curva de demanda pero es menor que el precio y se iguala con el costo marginal en el punto B, podemos concluir que definitivamente la gran ventaja que tiene el monopolista frente a la competencia perfecta consiste en una acción de optimización del monopolista resultante de una reducción significativa de la cantidad producida ya que la puede producir a un menor costo y sobre la cual puede obtener una mayor ganancia o excedente en comparación con la competencia perfecta. ¡Gracias!